¿Qué es la propuesta de los candidatos? El Centro Estratégico de Planeamiento Regional, CEPLAR, el economista Guillermo Dolanto. Profesor, gracias por estar aquí en Enfoque Electoral. Hola, César, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿de qué va esta propuesta que ya vienen trabajando por segunda vez consecutiva, este plan de desarrollo concertado, para que los candidatos puedan tener alguna referencia sobre cómo va la región? Te comento brevemente, la región, al igual que todas las regiones, tienen la obligación de hacer un plan estratégico de desarrollo regional concertado. Esto está enmarcado dentro del proceso de retoma del planeamiento que hay en el país. También a nivel nacional hay un plan estratégico de desarrollo nacional, que es el plan bicentenario. Entonces, todas las regiones van elaborando planes estratégicos regionales que están alineados a este plan bicentenario. En Piura, el 2010, el 2011, se desarrolló todo el proceso participativo, en el que han participado más de 350 organizaciones públicas y privadas, para elaborar este plan estratégico de desarrollo general concertado, que tiene cinco ejes y que nos da una guía, como tú bien dices, de lo que se debe hacer en Piura. No es un plan del gobierno regional, eso hay que entenderlo bien, porque al parecer hay una confusión. No es un plan de esta gestión tampoco, es un plan de la región. En el proceso de elaboración han participado instituciones públicas y privadas, gobiernos locales, comunidades campesinas, cámaras de comercio, universidades. El gobierno regional, como gobierno, es un actor más dentro de toda esta guía que estamos... Ahora, esta guía tiene, como usted bien lo ha mencionado, cinco ejes. El primero es el tema del índice de desarrollo humano. ¿Cómo está la región Piura con respecto a este eje? Puedo hacer una pequeña reseña, son cinco ejes. El eje de desarrollo humano es el primero. Consideramos que la persona humana es lo principal en la región, y por lo tanto, entonces, lo que tenemos que abordar primero es justamente este desarrollo humano. El segundo eje es un eje de igualdad de oportunidades. El tercer eje es el tema de desarrollo económico, básicamente, con un nombre un poco largo, pero básicamente desarrollo económico. El cuarto eje es de medio ambiente y de federal civil. Y el cuarto eje es de gobernabilidad e institucionalidad, un tema muy importante para la región. En el primer eje, nosotros consideramos la importancia fundamental del desarrollo humano en los temas de salud, educación, como prioridad uno, y los temas de vivienda también. Y para esto, hemos establecido unos lineamientos, en los cuales yo creo que todos los candidatos deben estar de acuerdo porque son los lineamientos principales para el desarrollo de Piura. Y hemos puesto indicadores, es decir, con metas. Tal es la situación ahora, por ejemplo, en el nivel escolar, de comprensión, lectora, en matemáticas y en lectura. Ahora, entonces, hay unos indicadores ahí establecidos y hay que ver si se pueden alcanzar o superar. Ese es el objetivo un poco de este plan, ¿no? Poner unas metas para, sobre esas metas, poder medir qué es lo que está haciendo, no solamente el gobierno, reitero, sino todos los actores en Piura. Ahora, fuera de cámaras, me comentaba usted que estas cifras indican una brecha aún muy extensa entre la costa y la sierra. Ahora, ¿esto va a continuar? ¿Cómo se puede orientar las obras o, en todo caso, las acciones de un próximo gobierno regional hacia este problema? Uno de los diagnósticos, quizás el principal que encontramos cuando hicimos todo el proceso de recojo de información para establecer este plan, es la enorme diferencia que hay entre la costa y la sierra en Piura. Podemos hablar, creo, muy claramente que hay dos Piuras, ¿no? Una Piura moderna, que es la Piura de la Costa, que está creciendo muy fuertemente en el tema económico, hablemos de Sechura, Talara, Piura mismo, Suyana, y otra Piura, que es una Piura bastante atrasada, que es la Piura de la Sierra. Yo creo que no podemos seguir creciendo de manera sostenible con estas dos Piuras, porque en un momento, sobre todo debido a la migración, por ejemplo, el problema va a trasladarse de la sierra hacia la costa. Entonces, las políticas públicas tienen que orientarse decididamente a la sierra en cuanto a carreteras, mejora de educación, de salud, oportunidades productivas, con cuidado del medio ambiente, obviamente, porque ahí en la sierra es donde nace el agua. Entonces, todas estas políticas están plasmadas en este plan con indicadores muy precisos, y yo creo que podríamos nosotros, como sociedad piurana, ponernos de acuerdo para darle prioridad a la sierra en su desarrollo. ¿Cuál es la deuda que se ha tenido en estos últimos cuatro años con respecto a esa primera propuesta que se hizo en el 2010? ¿Se ha avanzado algo? ¿Hay cosas que se han modificado? ¿Cuál es el año? Sí, esto no es nuevo. Ya viene desde antes. Piura es una de las primeras regiones que elaboró un plan de desarrollo concertado. Lo hizo para el 2007-2010. Es más, en el 2007 se firmó un acuerdo regional. Piura era la segunda, pero ahora es la única, creo, porque la primera desistió de su acuerdo. Es la única que tiene un acuerdo regional, en el cual muchas fuerzas políticas y muchos actores de Piura firmaron un acuerdo en el que se ponían de acuerdo sobre ciertos temas, que son los temas que han permitido el desarrollo de Piura en los últimos años. Entonces, en ese sentido, este segundo plan, que ya tenemos 2013-2016, ha sido evaluado este año en una reunión de presupuesto participativo y se ha cumplido en algunos puntos, en algunos indicadores, en el tema educativo, por ejemplo, pero hay una deuda pendiente, por ejemplo, en el tema de nutrición, que falta. El gobierno está impulsando un sistema de atención a la primera infancia para solucionar este problema. Entonces, hay altos y bajos en esos temas y yo creo que los candidatos tendrían que ver muy bien esto para establecer unas políticas que permitan superar estas brechas que todavía tenemos. Bien, profesor Guillermo Dolanto, le agradecemos haber estado aquí en el programa y ya estaremos conversando sobre los otros ejes también de este plan de desarrollo concertado. Muy bien, gracias a ti por mi atención. Bien, estuvimos con el profesor y economista Guillermo Dolanto, jefe ejecutivo del Centro Estratégico de Planeamiento Regional CEPLAR. ¡Gracias!